aquí es el espinal veracruz yo mauro a ver muchachos tío el cumpleañeros el que cumplió sus añotes en ese río íbamos a buscar antes verdad en ese puente me estaba ahogando en ese puente hasta allá no donde me salvó mi fuerza de voluntad de querer vivir la calambre y me estaba cargando la chingada porque está nublado pero sí y ahí en la noche con atarraya sacas este truchitas ahí en esa este chorrera le nombran está chingón este es el espinal veracruz y ya vamos hacia hacia dónde vamos hacia barra de casones de aquí al mar de aquí de aquí son como 150 kilómetros no menos de aquí a costa esmeralda son como 100 es la playa más cercana que tenemos la de papantla y ahí está la camioneta lista para regresar hasta cancún citó vamos a ser varias varias escalas muy bonito lugar aquí yo viví como seis años y muy muy hermoso lugar el espinal veracruz y y y